Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo del Jurassic World Evolution, estamos en este nuevo episodio Perdón, en este nuevo episodio vamos a ir a hacer la foto, a ver si conseguimos hacer la foto Vamos a hacer la foto, a ver si soy capaz He traído un... Vale, 5.000 dólares Vale, vale A ver, voy a ver si soy capaz de hacer que me haga caso este y que vengan los raptores Vale, vale, mira, 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 corre, 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 corre Mira, mira, que foto acá ¡Hala! ¡A la primera! La foto la has hecho tú sin ayuda, ¿eh? Vale, ya está Perfecto Mira la cabrita Vamos a ver a la cabra, que me da a mí que la cabra va a palmar pronto Mira al raptor ¿Pero dónde va el raptor este loco? Raptor, que tienes aquí una cabra Bueno, es que mira, uno aquí Adiós, la hemos cazado Y el otro lado también está... Lo ha cazado Lo que no sé es ¿Por qué estos cabrones no atacan a este? A ver Cazado Por cierto, ahora que he visto eso ¿Dónde están los raptores? Muy fácil, ese es muy fácil Vale, beneficio, ya empiezan a subir los beneficios Mira a las cabras Vale, vale Población Lo que me interesa de la población Población de entrenar el 20 Mira, grupo social entre 2 y 6 O sea, si... Pues ¿Sabes qué os digo? Que yo voy a sacar un cuarto raptor Así os lo digo Incubar Vamos a incubar un cuarto raptor A ver si ya esto avanza un poquillo Y sobre todo lo que yo tenía pensado ¿Vale? Para... Extraer ADN Vale Es para hacer una cosilla A ver si soy capaz de... Es... Vamos a verlo desde arriba Desde el helicóptero aquí Visto esta zona, ¿no? Pues toda esta zona Hacer un cercado enorme de depredadores Ah, por cierto Antes de nada Lo voy a decir porque si no se me olvida Tenemos desbloqueada Aparte que es que así tenemos desbloqueada La siguiente isla ¿Vale? Tenemos desbloqueada la isla nublar Que ahí es donde en teoría es la isla Tocha, tocha Y donde vamos a hacer todo Pero no vamos a ir ahí Hasta que consigamos aquí Todo lo... Que podamos hacer Así que lo que vamos a ir haciendo Es un cercado Vale, o sea Fuera de la zona de edificable Aquí tengo Acero Electrificada Y puerta Si son pequeños Tampoco pasa nada Aunque si se van para allá Tampoco me importaría mucho Lo que más me interesa es Tenerlos aquí controlados Vamos a ir haciendo Las puertecicas O sea Las estas Que esta va a ser la zona De los raptores Va a ser esa zona Y aquí va a ser la zona De los carnívoros Si algún día conseguimos sacar un res Pues meterle aquí Por esta zona Ahí está Vamos a ir sacando Lo demás es que la zona Es enorme 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 Y hay que usar Todos los límites Del mapa Todo lo que me deja usar Lo voy a usar Directamente Ahí a lo loco Ahí ha llegado La expedición ya Casi tengo Tres estrellas O sea Aquí la verdad Es que está siendo Más fácil Conseguir las tres estrellas Que en el Más o menos Si Por aquí Más o menos Que es una buena zona Yo creo Venga Vamos a hacer un poquito más Y vamos a hacerle Una puerta aquí Esto lo voy a hacer después La puerta Que si no Ahí A ver Vamos a acercarnos un poquito Ahí Vale Sobre todo también Los mantengo lejos Para que no me pase Lo del capítulo anterior Porque Que Entre que juntear El montosauro Y todo eso Que por cierto Si sigue sedado El bicho Si Sigue sedado Ah pues mira Eso me viene genial Que siga sedado Mira más ADN Estrucumimus Este es Vamos a sacar De este tío Ahora Creo que hay que hacer Un par de cosas Que son En operaciones Hay que sacar Un centro de jamón En visitantes No Es en cercados Creo que es A esto Todo el jamón Pero Aquí si que me va a dejar Aquí hay un momento Que me deja Ahí Aquí me va a dejar Pues aquí se va a quedar Y la puerta La vamos a poner al lado Operaciones No Puertas Cercados La puerta Vamos a poner Una aquí Bueno ahí Se queda la puerta Ya no quiero más puertas Vale 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 Y ahora Este Vamos a sacar Este a Raptor Para que Sacara Y ahora lo que me interesa A mi es Eh Helicóptero Transporte Voy a transportar A este bicho Aquí a mitad Del bosque Para que se quedéis Solo Y me dejen En paz Esto no sé Si lo comenté En el anterior He hecho una central Aquí eléctrica Vale Para que me genere Aquí Vale Aquí esto tiene Un 136 Sin utilizar A ver Como hago yo esto Era Demoler Creo que era Si quiero Demoler Quiero demoler Esto Quiero demoler Esto Ya lo sé Y ahora es electricidad Y ahora si cojo Este Que ya poco a poco Ya me voy sabiendo Cómo van las cosas Ya poco a poco Me sé Cómo van las cosas Aquí Ahí está Este tiene Un 15 Este cuánto tiene 36 Y este tiene 0 Y ahora cogemos Hacemos un caminito Aquí al Señor Don Gato Este Voy a intentar Llevarlo Al límite El El camino Para que A ver Caminito Ahí Ahí Y ahí El camino Perfecto Y ahora A ver Electricidad Este De aquí Vamos a sacar Otro para acá Otro por aquí Esto es un lío De cables Ya O sea Esto es un Un sin dios De cables Que Por todos los lados Oye Porque tengo Mierda 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 Enfermedad 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 A ver si Ay Ay Vamos Dime que lo puedo Conectar No Vale Ya está Eso Vamos al Equipo de guardas Que ahora voy a modificar Es un momento Equipo de guardas Añadir vehículo ¿Dónde está este pobrecillo Que se nos ha Se nos ha muerto El pobre A ver Ahí está Mira esto Lo que me interesa A mi Es Raptor 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 Vale Cazando Vagando 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 Vale Vale Voy a hacer una cosa Antes de nada Si no se me vuelve Esto loco Y Me hace cosas Unas locuras Madre mía Madre mía Pero Ah que todo es de la misma Pero es que este también viene de aquí Madre mía Si es que tengo un lío aquí Increíble Tengo aquí un lío Brutal Bueno Pues lo que he dicho Vamos a hacer aquí Un par de bichos Vamos a hacer al cerotosaurus Que es carísimo El cabronazo Pero Me va a pegar un subidón de dinero Brutal ¿Dónde está el bicho este? Ahí está Espero que no Atacando valla Pero ¿Qué haces atacando la valla? Madre mía Que pesado Ese me va a dar problemas Ese bicho Ese bicho va a dar problemas A ver Vamos a ver El centro de expediciones Cerca rota Como me imaginaba Y seguro que sé Donde está La cerca rota O sea Equipo de guardas Venga Añadir tarea Dime donde está La cerca rota A ver Por eso los he metido tan lejos A los 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 Ceratosaurus A ver si se lo comen Al pesado Que son Es muy pesado Ahí va ¿Qué me estás contando? Con lo que cuesta y es incubación fallida Me cago en su Con la pasta que cuesta y me dice incubación Menos mal que estoy consiguiendo un montón de dinero Ya veis, 224.000 dólares A ver, ¿dónde está lo de... Esto, esto Vamos a ver Oh, adiós, tú, chaval Si está lleno esto Si está lleno esta locura, tú Con 20 dólares Esto hay que aprovecharlo Tampoco le voy a meter 50.000 Adiós, 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 adiós 20 dólares Y vamos a aumentar el personal un poquillo Ahí también Ahí va 3 Y aquí me faltaría nada más y nada menos Que vamos a poner esto en... En 20 también Vamos a aumentar el personal también Aquí Vamos a meterle 3 Estamos aumentando el personal, eh O sea, jolín, la verdad es que estamos consiguiendo pasta Por un tubo al final Ahí está Vale, 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 vale Vale, vale Esto se me acerca, ¿no? Me imagino Tú, tú, loca A ver Evita que ninguna Vale, esto es facilísimo Ya ves Esto es de... Esto es de los fáciles Ah, reparación obstruida Vale O sea, ya sé por qué está reparación obstruida Ya veréis Por qué es reparación obstruida Porque el desgracia del bicho Se ha colocado ahí Madre mía Estamos consiguiendo dinero Una locura de dinero Incubar A ver Vamos al centro de fósiles Joder, tengo tantas cosas Que me vuelvo loquísimo Vale Este que es Vamos a seguir estrando en este Estrucumimus Vender Vamos a ir al mapa de expidiciones A mandar a... A ver si me trae un 50% Vamos a la estación de guardas Otra vez A ver si me hace caso A ver si no se han ido aún Añadir tarea Ah, que ya está Vale, vale Ah, antes de nada Antes de nada Que se me había olvidado Les voy a poner agua aquí a los chavales Les voy a poner aquí aguilla Uno por aquí Otro por aquí Que luego se me mueren de sed Hubo un momento que En el anterior casi se me mueren de sed unos Y casi la lioparda Y casi la lioparda O sea Vamos a ver Me va soltando el Ceratosaurus Y voy a probar ahora Este ya lo he enviado Cuanto va... Madre mía Si estamos a puntito de subir a 3 estrellas A 3 estrellas casi Señores Casi a 3 estrellas Y desbloquearíamos la isla Tacaño Creo que es La siguiente Y desbloquearíamos la isla Tacaño Vamos Que me vendría genial Desbloquear la isla Tacaño Otra más Para... Sobre todo para Desbloquear la siguiente Ah, me cago en 10 Ya está volviéndose loco otra vez Ah, sediento Está sediento Eso, eso Vete para allá Deshidratado Me encanta Porque tiene el agua ahí Y no quiere coger el agua Ahora que pasa Ahí está Ah, no Va, pero esto ya está a puntito Mira, 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 mira Que lo va Que va por él Que va por él Que va por él Lucha Lucha de titanes Ahí está Dios, que hostia la ha dado Que hostia la da el Ceratosaurus, tú Dile, déjame en paz Déjame en paz Se lo va a cargar el Ceratosaurus Que hostia la ha dado Le ha quitado un 35% de vida, chaval Pigue unas hostias el Cerat... El Chungisaurus este Que es de la familia de los Stegos Brutales Madre mía Pues sí que Espera un rato, eh Adiós Ya está Guau, la ha dejado con 1% de vida Ahí está Madre mía, tú Es que se ha escuchado Como ha partido el cuello Y todo Pues nada Primera vida O sea, primera... Primera muerte iba a decir No, sí, sí Primera... Primera esta Primera... Primer bicho Mira, hemos conseguido Ahí está Isla Tacaño Información sobre la isla Proyecto Fadillo Salva a esta isla de la ruina financiera Demuele la infraestructura Irúdita Estas de superma camina Estas de trataciones mundiales Y a dinosaurios Estrella como Tira dinosaurios Repatar Isla Tacaño Girosferas Acerca de otros visitantes De los dinosaurios No, no me jodas No, esa no Iremos seguramente La siguiente vez Pero antes de nada Hay que aguantar aquí Un poquito Esos 5 minutos Y lo vamos a dejar A ver, a ver Antes de nada Es alimentador Carnívoros Uno por ahí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por ahí Vale, vamos a ver Dejándolo así Ahora ¿Dónde están mis animales? Pues en teoría Esto se lo tienen que comer A ver, a ver, a ver No, no, no Es Equipo de guardas Añadir tarea ¿Cuál está dañado? Este Vale, vamos a reparar El mirador Ahora en teoría El problema del apagón Puede ser este Que no lo tengo El antitormentas Este puesto Se me ha olvidado ponerle Pero bueno No está mal, eh La primera lucha Que hemos tenido Se la carga el ceratosaurus Pero que le ha pegado Una hostia Al otro bicho Que si no se la cargase O por poco O sea He flipado La leche Que le ha metido El chungui No sé qué Auro es este Al ceratosaurus Que casi se lo carga Le ha quitado La mitad de la vida No, pero mira Si se lo está comiendo ¿Es esto lo que yo decía? Si se lo está comiendo Cerca ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Amenaza a dinosaurio Amenaza a dinosaurio ¡Ay! Por favor Que no sea los Cerca rota Cerca rota Cerca rota Corre, corre, corre Tú Vamos a sedar A algún dinosaurio Bueno, 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 bueno Los raptors ¡Ay, Dios mío! Los raptors Esto es lo que yo no me gustaba a mí Bueno Nada, pues viva la fiesta Los raptors son la leche A tomar por saco Bueno, es que están los cuatro fuera, ¿eh? Es que están los cuatro fuera Por favor Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La que estamos liando Las puntuaciones bajas Suelen ser una indicación De que algo no va bien Tal vez te interese Indatar un poco en ella Vamos a recoger el activo Calla Calla Cállate 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 Añadir tarea Seda a este tío Porque madre mía La que me están liando los raptors ¡Hala! Otro muerto Y otro viticitante muerto ¡Venga! ¡Venga! Bueno, ¿qué? Ahí está Lo duerme Madre mía ¿Hasta dónde ha llegado el raptor? Pero bueno Pero qué locura es esta Gracias Madre mía La que hemos liado La que hemos liado Se ha liado otra vez Pequeña Madre mía La que me irían Es estos raptors Por favor Vamos al centro de expediciones Otra vez Para ver si Para mandar el último ya Ya acabando este Un minuto y medio Para conseguir más dinerillo Fíjate Hemos perdido un montón de dinero Pero bueno Ahora empezaremos a recuperar Seguro Fácil Vamos a vender esto Ahí está Muy fácil Madre mía Pero ¿por qué siempre Me pasa lo mismo? Es que 31% Está en el 30% Estará pues en el 40% Como mucho Llegará Bueno Pues vamos a ver si Ya empieza a haber beneficios En teoría Vamos hombre Bueno Mientras esto Voy a hacer una cosa Para que lo veáis ¿Vale? Esto es fundamental Esto sí que es fundamental Hacerlo Para la Para estas cosas O sea Porque como no tengamos esto Lo que estoy haciendo ahora mismo Si soy capaz de No liar la parda Ahí O sea Esto es Primordial Para que no pasen este tipo de cosas Que se rompan la valla Ni nada O sea Si no A ver El centro de investigación Tengo poco dinero La verdad Pero Ahí está Vale vale Ah Pero ya parece Que vamos aumentando Seguridad escasa Pero bueno Si es que es normal El problema Es meter a los raptors Donde los hemos metido Ese es el gran problema Que les he metido En un sitio Que estaba Pues normal Que hagan eso Vamos a ver El centro de expediciones Que le queda ya Un minutico A ver si ya esto sube Siguiente capítulo Seguramente Nos seguiremos directamente A la otra isla ¿Vale? O sea Iremos a visitarla Yo aquí avanzaré un poquillo No mucho Lo que habéis visto hoy ¿Vale? O sea Aumenta en total Esto es facilísimo Por favor 1400 visitantes Ya está Si ya está hecho Esto es increíble Tranquila Que no te voy a quitar el puesto Mira Recompensación Capacidad de criadero Laboratorio del criador Es una recompensa Es por tu excelente trabajo En Isla Muerta Está clarísimo Ahí está Vamos a ir a fósiles De nuevo A ver que tenemos aquí Gracias Coriti Ahora si que si me vas a sacar El Anquilosaurio también Vamos a vender esto Bueno Ahora parece ya ser que Aunque la seguridad es escasa Los beneficios Empiezan a aumentar ya Lo que seguramente yo haga En el siguiente capítulo ¿Vale? O sea Vamos a ir al otro ¿Vale? O sea A la otra A la otra isla Pero lo que voy a hacer Seguramente Sea Yo hacer aquí El cercado Este Ponerla Eléctrico En el sentido de hacer esto A ver si soy capaz Y hacerlo así ¿Vale? O sea Poner la zona eléctrica Ya Aunque aquí la electricidad Me la ha tocado Las narices Porque no me ha hecho Ni caso Cerca Es colega Quiero De aquí Ahí ¿Y qué tengo? Tengo Doble cerca ¿Vale? Porque Para que no se me escape Sobre todo los raptores Porque los demás Me da igual Porque los raptores Es el problema Es el gran problema Que se me escapen Los raptores Así que bueno Mira Ya subiendo esto Vamos a ir un momento A Mira aquí El dilofosario El Coritosaurus Que es que hay unos nombres Que Madre mía Que nombrecillos Por cierto Antes de nada En centro de expediciones Antes de que se vaya Ha aumentado algo O me tengo que meter En la otra isla Seguramente me tenga que meter En la otra isla Para Para desbloquear A ver si allí puedo meter El res Y todo eso Encontraremos el res Así que bueno Pues lo dicho Lo vamos a ir dejando Por aquí Con este primer duelo Que hemos tenido Con los ceratosaurus Que se han cargado Por fin se han cargado Al bicho A un bicho Esta zona Va a ser la zona De los carnívoros Porque aquí voy a meter Carnívoros No demasiado Pero Meteré bastantes Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego Tengo un bicho Tengo un bicho